Tenemos que repasar cómo están algunas de las provincias de nuestro país. Vamos a contactarnos ya con nuestros compañeros Juan Guillermo Mamani de Arequipa y Henry Chuchón de Ayacucho para que nos actualicen la información. Comenzamos con Juan Guillermo que ya finalmente se ha reabierto la vía, pero no con muy buenas noticias, sobre todo para los comerciantes de los principales mercados de la ciudad. Cuéntanos, Juan Guillermo, buen día. Buenos días, Claudia, Pamela, también a todos nuestros televidentes a estas horas de la mañana. Así como lo mencionaste, ya el ejército y la policía han confirmado el control de lo que es la carretera Panamericana Sur, esto específicamente en el distrito de Chala, en la provincia de Carabelí. Ya hay pasada, aunque algo restringida por el momento, pero ya los buses y camiones pueden pasar por este distrito justamente para dirigirse a otras regiones como son Ica y también a la ciudad de Lima. Ya el día de hoy han comenzado con la venta de pasajes a la ciudad de Lima y bueno, se espera que en las próximas horas esto continúe con normalidad y que nuevamente no se den las manifestaciones y sobre todo los bloqueos que han dejado en todo caso Arequipa prácticamente cuatro días sin gas doméstico. Hay varias familias que no pueden comprar los balones de gas y también de taxistas que no han podido cargar sus tanques con el GLP debido a la falta de este combustible, compañeras. Y este último enfrentamiento que lamentablemente dejó como saldo una persona fallecida, ¿qué sabemos de las circunstancias? Porque hay imágenes que muestran claramente cómo esta persona cae cuando está corriendo y lamentablemente nada se pudo hacer para poder ayudarlo. Sí, ya tenemos la identidad de este varón, responde al nombre de Javier Candamo da Silva, es el nombre del fallecido quien ha perdido la vida en este último enfrentamiento. También hay una persona detenida, Rafael Guillermo Sendiz Coragua, y una persona solamente herida que ha llegado hasta el centro de salud de Chala. La información que tenemos y que está en todo caso investigando a la policía es cómo este varón habría podido fallecer, puesto de que algunas imágenes como las que podemos ver al parecer recibe un disparo por la espalda, pero la única persona que está detrás de él sería otro minero artesanal, por lo que la policía estaría en todo cano manejando la hipótesis de que no habría sido impacto de bala por parte de los miembros de Norte, sino por una persona que habría estado junto o en todo caso entre los manifestantes. Esto todavía va a ser materia de investigación, se van a citar a todos los policías que han estado el día de ayer justamente en el control del distrito de Chala y también se van a realizar las diligencias respectivas una vez con el cuerpo que esté en la morgue de nuestra ciudad. Y estaremos esperando los resultados de esa diligencia, por supuesto, Juan Guillermo. Y ahora vámonos también.